¡Sani, ¿qué te pasa? Ya he dado la salida, ¿por qué no te has tirado? Yo no, yo no puedo. ¿Qué, Sani, es que te da mieditis? Claro que le da, es un gallina. Tú, Bardica, eres un miedica, no sabes ni nada. ¡Sani, demuestra que no eres un miedica! ¡Venga, tírate al agua! ¿Un miedica yo? ¡Vais a ver, allá voy! ¡No, no puedo! Y así comienza la brillante carrera del campeón de salto olímpico. ¡Bravo, Sani! ¡Eres una imprudente! ¡Podría haberme ahogado, ¿sabes? Oye, a una saltadora experta como yo le fastidia tener un hermano cobardica. Si eres tan experta, tírate de allí. Ya ves que no es tan fácil, Juana, te da miedo. ¡Tiene miedo! ¡Qué va! ¡No tengo miedo! ¡Mirad! ¡Oh, fantástico! ¡Sabe hacer el salto mortal! ¡Qué valiente eres, Juana! ¡No hubiera que van a ir! Un nuevo entrenador Tenemos un entrenador nuevo. ¿Cómo? ¿De verdad? ¿Un entrenador nuevo? Sí, está a punto de llegar. ¡Vamos, chicas! En fila para recibirle. ¿Cómo será el nuevo entrenador? ¡Muchas, chicas! ¡Muchas, chicas! ¡Ya está aquí! ¡Buenos días! ¡Qué desilusión tan horrible! ¿Peggy está segura de que él es el nuevo entrenador? Sí, por desgracia. Bien, señoritas, desde ahora seré yo quien dirija los entrenamientos. El señor Damon nos ha dejado y yo le sustituyo. Y como soy el director, seré muy exigente. Nuestro equipo de voleibol es el orgullo del instituto. ¿Están listas? ¡Sí, señor! ¡Perfecto! Veo que tienen buena voluntad. Hoy trabajaremos la recepción. Por favor, señoritas. Se le quitan a una las ganas de jugar. ¿Pero qué pretende hacer con ese balón? No tengo ni idea. ¡Eh, tú! La número tres. ¡Sí! Veamos qué tal lo hace. ¿Pero por qué yo? Porque me parece la más piñina. Ven a trabajar. Esto empieza bien. De todas formas, buena suerte. ¡Ya estoy aquí! ¡Preparada! Bien, el número tres más famoso es Nagashima, el mejor jugador de béisbol de la historia del Japón. ¿Pero qué dice este? Le llamaban el guante, recoge todo. Nunca falló una bola. Ale, intenta hacer lo mismo. ¿Eh? ¿Pero qué hace? ¡Eh, espere un poco! ¡No iré a lanzarme el balón con ese bate! ¡Yo no soy el guante, recoge todo! ¡Ponte en posición! Bien, ¿estás lista? ¡Qué horror! ¡Allá voy! ¡Ah! 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 ¡Juana! ¡Juana! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Va mi maldito reuma! Señor Cusano. ¡Ay, ay, ay! Juana, ¿por qué no dejas el bolígol? ¿Qué? Papá, ¿cómo se te ocurre semejante cosa? Este año tienes exámenes y los estudios son muy importantes. No te inquietes, papá. Me ocuparé de ello cuando llegue el momento. Hay más cosas en la vida que el bolígol. Ya lo sé, pero para mí es lo más importante. Mi primer gran amor está unido al bolígol. Sergio, si al menos yo te gustara tanto como tú me gustas a mí. Pero seguiré esperando. La esperanza es lo último que se pierde. ¡A la mesa, Sunny! ¡Ven, el desayuno está listo! ¿Sany? Sunny, ven a desayunar, si no llegarás tarde. Anda, ven. No, no quiero ir al cole. ¿Qué? Porque en el cole, en el cole todos se ríen de mí. Se ríen de mí porque no sé nadar. Va, déjalos. No te importe lo que digan. Me importa, me da vergüenza. En vez de lloriquear, ¿por qué no vas a la piscina y aprendes a nadar de una santa vez? ¡Iu! ¡Ay, oye, mi hija! ¡Iu! 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 ¡Ay, a casa me está, ¿verdad? ¡Guzugusus, seru tomatatsuriagintop! ¡Tú no me entiendes! ¡Tú no puedes entenderme! ¡Sany! ¿Qué es lo que le has dicho? ¡Nada! ¡Sólo que debe aprender a nadar! ¡Torneo interescolar de voleibol de la ciudad de Tokio, tercer encuentro. El Hikawa toma rápidamente la delantera sobre su adversario, la Sound 2 Liger, que pide el tiempo muerto. ¡Bien, chicas! ¡Seguid jugando así! ¿Será posible? ¡El entrenador se ha vuelto a dormir! ¡Ya decía yo que era como de chiste! ¡Vamos, Juana, gánalas! ¡Vamos, Juana, este es lo mejor! ¡Gracias! ¡Muy amables, gracias! ¡No veo a Sany! Puede que fuera demasiado dura con él. ¡No puedo, no puedo! ¡Sany, eres un cobardica! ¡Qué desilusión, Sany! ¡Me avergüento de ti! Nunca serás un hombre si tienes miedo de todo. No tengo miedo, lo vais a ver. El correcio final va a ganar 8 o 1 en el segundo 0. ¡Gracias, Juana, eres la mejor! ¡Contigo, Hikawa ganará! En la lacuna viene a la santa y playa. ¡Por ahora, no! ¡Por la escena de esta competición! Hoy todos los Smashes de Hasuki han sido tanto. Pero es que juegan contra las Country Leagues. Cuando jueguen contra nosotras, será otra cosa. ¡Juana! ¡Chica, sí me siento en plena forma! Bien, tenéis que seguir así. ¡Sí! ¡Atención! ¡Chica, sí me siento muerto! ¿Pero por qué esta interrupción? Estábamos jugando bien. Tienes que ir urgentemente al hospital. ¿Eh? Lee esto, Juana. No. ¿Eh? Juana, ¿qué ha pasado? Sani se ha tirado a la piscina y ha estado a punto de ahogarse. Ven corriendo al hospital. ¡Sani! Mi pequeño. Juana. ¡Sani! Ha ido solo a la piscina para intentar aprender a la piscina. Está muy grave. Ha tragado mucha agua. Su vida está en peligro. Su vida está en peligro. ¡Oh, no! En vez de lloriquear, ¿por qué te vas a la piscina y aprendes a nadar? ¡Ah! ¡Vale! ¿Vale, es el hombre que te vas a ir a la piscina? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, es el hombre que te vas a ir a la piscina! ¡Vale! 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 ¡Sani! ¡Sani! Gracias a Dios la pesadilla ha terminado, Sani. Tu vida ya no corre peligro. ¡Adelante! ¡Kibby! ¿Qué tal está? Está fuera de peligro, pero todavía no ha vuelto en sí. Ah, ya entiendo. ¡Vas aquí, Biben! Sí, pero no he venido sola, Juana. ¡Ah! ¿No estás sola? Juana. ¡Oh! ¡Habéis venido todas! Claro que sí. Dinos qué tal estás a Ana. Está mejor, gracias. Ah, ¿y el partido? Estupendo, hemos ganado. Y el Instituto Tatecabe ha ganado su encuentro de semifinales. Muy bien. Eso quiere decir que nos enfrentaremos en la final. Sí, pero no será fácil. Tienen una defensa casi invencible. Y no digamos el servicio de Namiki. ¿Ah? Es que saca tan bien. ¡Atención! Es casi imposible de devolver. No va a ser fácil hacer nuestro juego de ataque. Esa chica es una auténtica forzuda. Hay que contraatacar. ¿Contraatacar? Sí. Una técnica de contraataque capaz de combatir un arma tan potente. ¿Una técnica de contraataque? Una técnica de contraataque. Una técnica de contraataque. ¡Oh! Por más que busco no la encuentro. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, Juana. Oh, Sunny. Sunny. Todo saldrá bien. Ya verás. Sabes, estaba en el cielo encima de las nubes y he visto tu partido. Luego has llegado tú, has saltado, has atravesado las nubes. Has volado por el cielo azul y luego tú me has traído hasta aquí. Mi querido hermanito, has tenido un sueño maravilloso. Sí. Estoy contenta. Estoy muy contenta de haber saltado tan alto y de haber traído a mi Sunny. Volabas por encima de las nubes, Juana. Te he visto. Yo estaba allí. Sí, es verdad. Es verdad. Como cuando juego al voleibol, ¿a que sí? ¡Eh! Me has dado una idea. En vuestros puestos, chicas. Voy a sacar. ¿Estáis preparadas? Sí. Juana, ¿podemos saber qué quieres hacer? Espera, Peggy. Ahora lo verás. Aquí está nuestra arma de contraataque. ¡Saltaré lo más alto que pueda! ¡Llegaré hasta las nubes! Es un saque fantástico. ¡Toma, esto va para aquí, portazona! ¡Bien! ¡Bravo! Sumi, ¿te encuentras bien? ¡Saltos, Dios mío! Pero, ¿qué mosca te ha picado? Está claro, Peggy. ¡Esto es un saque, no es un saque, no es un saque! ¡Pero, no es un saque, no es un saque, no es un saque, no es un saque, no es un saque. ¡Pero, ¿qué me ha pasado esta vez? ¡Ah, socorro! Juana, si sigues así, vas a destrozar el gimnasio. ¡Como ya has destrozado mi cara! ¡Mira lo que me has dicho! ¡Peor está la mía, ¿no? Bueno, vamos a ver el servicio de Namiki. Como podéis ver, no es más que un smash desde el fondo del campo. Un servicio preciso con una terrible potencia, casi imposible de recibir. Lo único que podemos hacer es tocar el balón cuando vuelve a caer. Hay que elegir un buen momento. Doblar bien las rodillas, poner los antebrazos en posición de recepción y echar el cuerpo hacia atrás, así. Juana, escucha con atención, pero ¿dónde están Juana y Kibi? ¿No están aquí? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué se va en aquella dirección? Juana, tienes que saltar cuando el balón está arriba. De acuerdo. Inténtalo otra vez, ya verás cómo te sale. Sí. Sergio. Hola, Peggy. Estoy ayudando a Juana a mejorar su servicio. ¿Ah? Sí. Para ganar al equipo Tatekab y Misaki tiene que ser perfecto. Tiene razón. Vamos, Juana. Sigue ensayándolo. Hay que saltar justo cuando el balón está arriba. Debo confesar que esta vez no he hecho Diana. No te desanimes. ¿Qué quieres decir? Mira, Juana, no es fácil realizar este servicio. Hay que hacerlo con mucha seguridad. Si no, es peligroso. Te diré que lo más importante para conseguirlo es la confianza en uno mismo. ¿Lo entiendes? Empieza por tener confianza en ti misma y lo conseguirás. Eres un maestro estupendo. No te decepcionaré, Sergio. Aprenderé también este golpe. Me pregunto si conseguirá hacerlo. No lo sé. Pero queda poco tiempo para hacer progresos. El partido es mañana. Tengamos confianza en ella. Ah, estoy algo emocionada. Si es ella, se va a los Estados Unidos a los Juegos Olímpicos. Qué contenta estará. Juana. Oh. Sí. Quería decirte adiós. Me voy a Los Ángeles, así que no podré ver tu partido hoy. Te deseo buena suerte de todo corazón. Gracias. Eres encantadora. Todavía te debo una revancha. No creas que lo he olvidado. De acuerdo, Mary. Que tengas suerte en los Juegos Olímpicos y hasta pronto. Sí, muchas gracias. Gran sorpresa, queridos amigos. Pensábamos que el encuentro estaría más nivelado, pero de momento el Instituto Tatecabe domina la situación. Estábamos preparadas para este servicio, pero no tenemos nada que hacer. El servicio, Megatón. Otro servicio contundente de amiguitos. Toma eso, manos de mantequilla. Es la segunda vez. Parece que va por mí. Pues ya va a ver esa forzuda. ¿Quién soy yo? Por favor, Juana, cálmate. ¡Hazme fuerte! ¡Juana! Como siga molestándote, esa se las va a ver conmigo. Y Megatón. ¡Otra vez a ti, Juana! ¡Oh! ¡Oh! No suelen hacer nada contra el contundente servicio que ha marcado un nuevo tanto. El equipo Tatecabe gana en fregarse. La situación se pone difícil. Muy difícil para el Chicago. ¡Maldición! Te lo pido por favor, Sunny. Acabas de salir del hospital. ¡No saltes! Tengo que hacerlo. ¡No, Sunny! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sani! ¡Oh! ¿Por qué es esto? ¡Oh! ¡Quiero nadar como los demás! La situación es crítica para el equipo Hikawa. El Tatecabe se ha adjudicado el primer set y en el segundo gana por 8 a 4. ¡Juana! 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 ¡No vas a pasarla! ¡Sí, que lo haré! ¡Te advertí que ibas a cobrar! ¡Esa chica tiene una fuerza increíble! ¡Bravo, dale a tu hora, Juana! Sigue así, Juana. Tus éxitos son la mayor alegría que puedes dar. Kazuki va a realizar ahora el servicio para Azuki. ¡Atención! ¡Parece que toma aliento! Daré el todo por el todo, sin miedo de fallar. Hace falta mucha seguridad. Ten confianza en ti misma, Juana. Sergio, si supieras lo que significas para mí... ¡Juana! ¡Ya está! ¡Lo he conseguido! ¡He aprendido a nadar yo solito y ya no tengo miedo! ¡Bravo, Sunny! ¡Estoy orgullosa de ti! ¡Has tenido confianza en ti y yo haré lo mismo! ¡Venga, chicas! ¡Demostradle lo que sabéis hacer! ¡Os enseñaré lo que sé hacer! ¡Mirad todos! ¡No tengo elección! ¡Tengo que tener confianza en mí misma! Kazuki ha tomado cartilla y... ¡Lanza el balón para un saque que promete ser extraordinario! ¡Mira, eso ya veo! ¡No soy ciega! ¡Lo ha conseguido! ¡Lo ha conseguido! ¡Es la primera vez que vemos un servicio así en un partido juvenil! ¡Juana! ¡Juana, tú eres la mejor y la más fuerte de todas! ¡Asombro sin mil, señoras y caballeros! ¡El servicio de Juana se ha cambiado el rumbo del encuentro! ¡Hikawa está a punto de adjudicarse en segundo ciclo! ¡Vale, Juana, sigue así! ¡Cuando tú ganas, Juana, es como si ganara yo! ¡Y señores, el tanto del partido y del tercer set! ¡Buen ataque de Hazuki y el Hikawa ganador del torneo de voleibol del distrito de Tokio! ¡Me alegro por ti, Juana! ¡Magnífico partido de este equipo que se clasifica para la final! ¡Estoy contenta y alta emocionada! ¡Juana, Hazuki es muy fuerte! ¡Demasiado fuerte para nosotras! ¡Juana, estoy aquí! ¡Sani! ¡Eres una campeona! ¡Tú también, Sani! ¡Has conseguido aprender a nadar tú solo! ¡Enhorabuena a todas! ¡Gracias, Sergio! ¡Juana, me he alegrado muchísimo de tu victoria! ¡Esta victoria te la debo a ti! ¡Juana, entonces jugarás la final contra Mary! ¡Juana, has estado realmente maravillosa! ¡Estoy segura de que unidas como lo estamos, ganaremos a Mary! ¡Sí, todo es posible! ¡Mary, estoy deseando estrechar tu mano en la pista! ¡Juana, estamos destinadas a volvernos a ver! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!